¿Cómo iban a quedar los porcentajes? Y nos reunimos y acordamos que las notas prácticas, los exámenes, por ejemplo, en esta unidad de la clase introductoria, principios generales de la quimioterapia antimicrobiana y antifúngico, el promedio de todas esas prácticas van a valer 20%, el 20%. Y las otras evaluaciones, las otras evaluaciones que corresponden a cada unidad, que serían los parciales, pero después hay más parciales, es el 80%. Bueno, entonces estamos conectados, ¿no? Sí, estamos muy, muy bien, Cheverito. Ojalá dure así. Perfecto. Ok, entonces empezamos. Les estaba diciendo a ustedes que esta es la última clase de la tercera unidad, de la última unidad y la última clase del programa. Que es una clase, no por lo de que aquello de que cada pulpero alaba su queso, sino que simplemente es un tema que es de capital e importancia para el médico general y para cualquier especialidad. Es decir, no hay ningún médico prescriptor, no hay ningún médico generalista o médico recién graduado o ninguna especialidad en la medicina que pueda decir que va a prescindir de los glucocorticoides, que no quiere aprender glucocorticoides, porque todas las especialidades médicas y las quirúrgicas tienen que conocer glucocorticoides. De tal manera que en estos 50 minutos vamos a tratar de hacerlo, ceñirnos al tiempo, porque después tengo otra clase, en otro semestre. Los próximos 45 minutos vamos a revisar la fisiología de este grupo de hormonas, del grupo de hormonas de la reacción de selge o de la preparación para el ataque o para la huida, las hormonas del estrés. Y es un grupo importante, pues el uso suprafisiológico, el uso en miligramos por encima de los niveles fisiológicos, ha llevado a este grupo de hormonas a ser considerado como los más potentes antiinflamatorios con que cuenta el armamentario médico. De tal manera que este grupo de hormonas, los más importantes antiinflamatorios, utilizado también a dosis mucho más encima de las antiinflamatorias, como integrante del esquema antineoplásico, y un grupo de hormonas que así como tienen unos efectos importantísimos, también tienen otros efectos colaterales muy importantes por los deleterios que son. Entonces son un arma de doble filo y por eso es que hay que conocer, hay que conocer bien toda la fisiología y la farmacología de los glucocorticoides. Para empezar, ya todos ustedes han debido haber revisado en bioquímica, en fisiología, el eje hipotálamo hipófisis subterrenal, que serían los tres cuadritos estos verdes que están ahí. La glándula hipotálamica a nivel central, por una neurosecreción, secreción neuroendocrina, estimula por el factor liberador de la adenohipófisis, estimula a la parte anterior de la neurohipófisis o adenohipófisis, a que ésta secrete adenocorticotropa, es decir, la CTH, que por vía hemática, porque son hormonas y no son autacoides, la CTH sigue su ritmo circadiano y por vía hemática va a la corteza superrenal para que esta corteza superrenal en forma circadiana también libere cortisol que establece una retroalimentación negativa a dos niveles, a un nivel, el asa corta que llaman, a un nivel, una retroalimentación negativa directamente hacia la adenohipófisis, pero también hacia el hipotálamo. De tal manera que los niveles circadianos, los niveles diurnos, las variaciones diurnas del cortisol, tienen un feedback negativo hacia esos dos niveles, la adenohipófisis y el hipotálamo. Al mismo tiempo, este hipotálamo para el factor liberador, bueno, recibe estímulos internos, como es estímulos excitatorios, como acetilcolina, 5-hidroxytritamina o vitamina, y estímulos inhibitorios negativos como el ácido gamma, el de GABA, el de GABA aminobutírico, y la norepinefrina, la adrenalina, que tiene un efecto dual. El hipotálamo recibe estímulos, en este caso, de otras hormonas internas, pero recibe también estímulos externos, estrés, sosiego, ira, agresividad, paz, plenitud, sosiego o desasosiego. Entonces, son estímulos internos y externos que estimulan o interceptan o se integran al eje hipotálamo, hipófisis y superdenal. Desde hace más de una década, quizás unos 15 a 20 años, se ha incorporado el sistema inmunitario con las numerosas citoquinas proinflamatorias, las interleuquinas 1, 2 y 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, como estimulante también a los dos niveles, a nivel superior hipotálamo y a la de hipófisis. El sistema inmunitario, el linfocito, macrófago, monocito y el cortisol también tienen un efecto, un feedback negativo hacia el aparato inmunitario, sistema inmunológico. De tal manera que el eje hipotálamo y hipófisis y superrenal está integrado en el sistema neurológico, inmunitario, neurológico y endocrino, la psiconeuroinmunología. Esta es la base de la psiconeuroinmunología. Las láminas que vienen a continuación es recreación del eje hipotálamo y hipófisis y superrenal. Aquí vemos de otro autor el hipotálamo, se crea el factor liberador sobre la neurohipófisis, para que esta, por la vía neuroendocrina, la neurohipófisis produce la hormona propiamente dicha, la CTH, que va a la corteza superrenal para que ella, esta, produja cortisol con sus dos vasas. Entonces vemos aquí que el cortisol tiene un efecto inhibitorio sobre macrófagos, los estímulos inmunes y los mediadores de inflamación. Otra recreación del eje hipotálamo, la complejización del eje hipotálamo y hipófisis y superrenal. Aquí se complejiza el sistema, el eje hipotálamo y hipófisis y superrenal, porque aquí además se incorporan los efectos fisiológicos pleiotrópicos de los glucocorticoides, sobre todo del cortisol, que es el glucocorticoide natural que produce nuestra corteza superrenal. Leyo es muchos y trófico trofismo, es decir, muchos blancos de acción. Efectos primordialmente de los glucocorticoides sobre el metabolismo o la biosíntesis de carbohidratos a nivel hepático, sobre la gluconeogénesis o la glucogenólisis, ya lo vamos a ver. Efectos sobre el músculo esquelético, el músculo estriado, efectos sobre el tejido adiposo y efectos específicos sobre órganos y sistemas, sistemas inmunes. Esto es la ruta metabólica de la síntesis del glucocorticoide para significar que es una compleja red de sustratos y enzimas de la síntesis del glucocorticoide partiendo de la estructura básica de ciclopentano-peridrofenantreno que tiene el colesterol, este anillo que aprendimos allá a ver en bioquímica. Al mismo tiempo vemos que la biosíntesis de las hormonas sexuales, los progestágenos, aquí inclusive con unos colores en rosado, la biosíntesis de las enzimas que se dan a nivel mitocondrial y en verde, claro, verde manzana, las enzimas y los metabolitos que se dan, la vía metabólica que se da a través del retículo endoplánico liso. Y entonces, vemos aquí que los glucocorticoides tienen estrecha estructura, estrecha correlación, los glucocorticoides con 21 átomos de carbono, tienen estrecha correlación con la vía de los estrógenos, la vía androgénica con 18 átomos de carbono, es decir, el estradiol, la testosterona, las hormonas sexuales masculinas, masculinizantes, de tal manera que los glucocorticoides, hay esteroides anabolizantes que son los de la vía de la androterona, androterona y tetosterona para masculinización y virilización. Pero este tema, en este programa, se circuncribe principalmente a los glucocorticoides de 21 átomos de carbono, los glucocorticoides con actividades catabólicas y anabólicas, más catabólicas que anabólicas, y actividad antiinflamatoria, que son ellos mismos. Asimismo, también está la ruta de los mineralocorticoides, la ruta de la aldosterona, partiendo de la corticosterona, la síntesis de aldosterona, en que integra el eje de renina y utensina de aldosterona, o el eje de la fisiología de la presión arterial. Otro esquema, que habla de lo mismo, la vía mineralocorticoidea, que va hacia la aldosterona, la vía, el cortisol, desoxicorticosterona, y la vía de los androides. Entonces son tres vías, tres rutas metabólicas, que son enzimas, que estructuralmente están muy cerca una de otra, y esto es importante para recordar, como ya le dije en la lámina anterior, primero, que hay un grupo de esteroides, que se llaman esteroides anabolizantes, que lo utilizan para el físico-culturismo, pero también para aumentar el apetito y aumentar la masa muscular de los pacientes que están en el síndrome de desgaste, en el Washington síndrome, los pacientes que están en la caquexia, para aumentar el apetito en los pacientes con cáncer, o los pacientes con síndrome de desgaste orgánico, como en el caso del SIA. Utilizamos esos esteroides, el megestrol acetato. Ya lo vamos a ver. El megestrol acetato lo utilizamos como esteroide anabolizante para la ganancia de peso de los pacientes VIH-CIDA. Entonces, esta vía de los glucocorticoides está muy cerca de los esteroides anabolizantes y también está muy cerca de los mineralocorticoides, del sistema de renenos de la testosterona. Y es por eso que los glucocorticoides, que aun cuando dicen que tienen actividad mineralocorticoide, no hay glucocorticoide con actividad mineralocorticoide cero. Es decir, cuando se habla de actividad mineralocorticoide, es actividad capacidad retenedora de agua y sodio. Capacidad de inducir hipertensión arterial. Por una acción mineralocorticoidea de todos los glucocorticoides. Entonces, esta lámina aparentemente es muy sobrecargada en estructura, pero sirve para poner, y más simplificado para muchachitos de secundaria, tenemos aquí la vía de las hormonas sexuales, la androstendiona o androsteridiona, la testosterona, por el esteroides anabolizantes, la progeniterona también, por la acción de una aromataza, la síntesis de hormonas sexuales masculinas y femeninas, la ruta metabólica de los glucocorticoides, que nos toca hoy, y paralelamente la ruta metabólica de los mineralocorticoides al dosterona del sistema renina y el que tiene el dosterona. Entonces, aquí está una lámina para recordar los esteroides anabolizantes, que son esos que están paralelos, los esteroides anabolizantes que se usan en el físico-gorturismo, el decanomato de nandrolona, el decadurabolin, que es el nombre comercial, que lo utilizan mucho en los gimnasios para aumentar la masa muscular. Y el megestrol acetato, que como ya dije, lo utilizamos en el aumento de masa muscular y de peso en los pacientes con caquete. Esa producción de cortisol a partir de la corteza suprarrenal sigue un ritmo circadiano, es decir, un ritmo o un ciclo diario. Entendemos que en la naturaleza hay ritmo circadiano, ritmo circamensuales, en hormonas y en efectos biológicos, circamensual, la menstruación, en las damas, ritmo circanuales, el periodo de lluvia, que en este año llegó ahorita en mayo, como el primero de mayo, y los ritmos biológicos, tanto en la naturaleza, en los ecosistemas, como los ritmos hormonales, siguen ritmos cíclicos, diarios, semanales o anuales. Entonces, las hormonas siguen ritmos diarios y en el caso de este grupo, sigue un ritmo circadiano característico, que es en las primeras horas de la mañana, entre 5 y 7 de la mañana, ocurre el mayor pico de cortisol, el mayor pico de cortisol producido por la corteza superrenal, invertido, pues, sobre el torrente sanguíneo, torrente intravascular, un pico máximo, y luego variaciones en el transcurso del día con el almuerzo y a las 5, alrededor de las 5 de la tarde, el segundo pico, el segundo pico. De tal manera que los glucocorticoides, en forma fisiológica, tienen un primer pico a las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, y un segundo pico, que es un tercio de este primer pico, a las 4 o 5 de la tarde. Esto es importante para la terapia, para la terapéutica con glucocorticoides, y de manera crónica, que es por eso que en los pacientes en que se le da tratamiento con glucocorticoides, el 2 tercios de la dosis calculada diaria, se le da a las 8 de la mañana. Por ejemplo, si el paciente necesita 20 gramos de pregnisona, se le planifica para que cumpla 15 miligramos en la mañana con el desayuno, y 5 miligramos a las 5 de la tarde. Esto es para simular desde el exterior, para emular, seguir las mismas ondas del ritmo circadiano a cuando el cortisol se libera en forma natural, en forma fisiológica. Entonces, estas son otras láminas que representan lo mismo. En la hora del día, alrededor de las 8 de la mañana, aquí, el ritmo circadiano, en el grito, aquí, mayor pico de microgramos por decilitro, aquí, y luego a las 16 horas, a las 4 de la tarde, y así sucesivamente. En concentraciones, vemos aquí que a las 8 de la mañana hay una concentración de cortisol. Hagan caso omiso a la columna que dice aldosterona y fíjense su atención solamente en la columna que dice cortisol. Vean aquí como hay un pico de 16 microgramos por decilitro o por 100 mililitros. Hoy de la mañana y la cuarta parte, 4 a las 4 de la tarde. ¿Me están oyendo? ¿Me están siguiendo o estoy hablando yo solo? Sí, doctor, se escucha muy bien. Ok. Ok. Estoy probando este sistema para la segunda clase con otro grupo a la clase de diabetes. Esta enfermedad superrenal desde el punto de vista histológico tiene diferentes afinidades tintoriales, tiene diferentes capas, capas histológicas que no son diferentes células sino es una misma célula que ontogénicamente a medida que va madurando, que va envejeciendo, va cambiando su metabolismo y su sistema de cromo, su metabolismo y su sistema y va especializándose en producir diferentes tipos hormonales. Entonces, vemos aquí en el lado derecho, en la médula, cómo comienza el grupo de células una primera progenie, por decirlo de alguna manera, de células que es la capa glomerulosa, la capa fasciculada, es la primera de las fasciculadas. luego, esas mismas células van madurando y van y se especializan en producir el cortisol aquí por el citocromo CYP17 y CYP11B1 produciendo cortisol y a su vez se hace cuando se especializa en producir cortisol se hace blanco para la hormona ACTH para el eje hipotálamo hipofisio cardenal. Y a medida que van que van envejeciendo que se van haciendo más exterior, más externa, estas mismas células se especializan en producir aldosterona en la capa glomerulosa fasciculada, reticular y glomerular que se hace blanco también a los niveles de aniotensina 2 para el sistema renina y aniotensina aldosterona y a los niveles de potasio, a la caliemia en el potasio sérico. Entonces fíjense ustedes que cómo se distinguen histológicamente tres capas o tres grupos de células que es la misma célula que va envejeciendo y a medida que va madurando que va envejeciendo se va especializando en hacerse blanco de otros ritmos hormonales o de producir diferentes hormonas. Aquí es donde viene donde el cortisol el cortisol o los glucocorticoides derivados del cortisol tienen alguna algo de actividad mineralocorticoidea, es decir, algo de actividad de aldosterona. Vemos aquí algunas estructuras, la hidrocortisona, la hidrocorticoidea, lo que van a operar en el treno donde de una forma de no me da letras mayúsculas ABC y D, los 21 átomos aquí, la cadena final 18, 19, 20, 21, 21 átomos diferentes radicales aquí en la posición 10, en la posición 6, el doble enlace en la posición 4, 5, que le da la potencia mineralocorticoidea, perdón, este doble enlace y el grupo 6 en la 3 que también le da potencia antiinflamatoria, es decir, potencia glucocorticoidea. Vemos aquí de exametasona, algunos representantes, pregnisolona, cortisona, que es el cortisono, hidrocortisona, beta, vamos a verlo. de examen. Entonces, son estructuras de actividad, no nos vamos a detener mucho aquí, aquí vamos a decir que cambios de radicales a nivel del anillo A y del anillo B modifican la potencia glucocorticoidea, inclusive este doble enlace aquí en la posición 4, 5 y este el grupo 6 en la posición 3 le da potencia antiinflamatoria, potencia glucocorticoidea. Algunas veces en estos carbonos aquí 6 y 10 se fluorinan y da origen a los glucocorticoides fluorinados que le da una potencia antiinflamatoria sobre todo por vía tópica, las cremas que son fluorinadas. Este la metilpregnisolona, la floración incrementa todas las acciones farmacológicas en el anillo D la metilación aumenta también potencia mineralo y glucocorticoidea. Vemos aquí la estructura del cortisol y el grupo de la triansinolona metametasona de algunas modificaciones en el anillo D de algunos glucocorticoides. Y el de flasacor que tiene una estructura oxazolínica aquí tenemos el grupo oxazol y midazol que lo vimos lo acabamos de ver allá en los nitro y midazoles en la unidad anterior. Los azoles y los triazoles antifúngicos tienen el anillo y midazol con dos nitrógenos o el grupo cuando le incrustan o le anexan un oxígeno oxazolina como en el caso aquí oxazolina carbono aquí un oxígeno y esta oxazolina modificando a la molécula de pregnisona le confiere algunas propiedades de la misma potencia de la pregnisona pero disminuyendo los efectos colaterales de la pregnisona y de los otros glucocorticoides como vamos a ver en láminas posteriores aquí está el de flasacor que tenerlo presente el de flasacor los glucocorticoides una vez se dan por cualquier vía intravenosa intramuscular oral se transportan en el torrente intravascular con una globulina no con una albúmina la albúmina es la proteína transportadora la albúmina es la proteína transportadora de droga por excelencia sin embargo existen muy pocas drogas entre ellos y en este caso hormonas actuando como droga en este caso como fármaco que se transporta en condiciones fisiológicas por una un alfado globulina tiene un 90% de unión a la globulina lo único lo que pasa es que la globulina la naturaleza está muy bien hecha como esos efectos fisiológicos son con dosis mucho más bajas que las dosis antiinflamatorias terapéuticas entonces es suficiente que lo transporte una globulina pero cuando se dan dosis por encima de la fisiológica se satura la capacidad de la globulina de transportar el glucocorticoide y entonces este es un ayudado es complementado por la albúmina por la albúmina entonces los corticoides sintéticos tienen afinidad por la albúmina pero es porque se está saturada la capacidad de transporte del alfado globulina desde el punto de vista mecanismo de acción molecular citoplasmática vemos aquí que con una S está representado el esteroide transportado por una globulina el esteroide atraviesa la membrana y su receptor no es solamente en la membrana clásicamente el receptor también tiene receptores de membrana como vamos a ver el receptor del glucocorticoide clásicamente está en el citosol es un receptor citosólico aquí el receptor del glucocorticoide que por la acción de inmunofilinas en enzimas con característica de inmunoglobulina y por moléculas de shock término o sea moléculas de activación por el calor se se conforma el complejo esteroide receptor que va al núcleo y intersecta la síntesis proteica en el periodo de transcripción de la proteína entonces este complejo droga receptor en este caso esteroide glucoreceptor luego se inactiva por la la de represión o la inactivación de las inmunofilinas y las enzimas de shock térmico de activación de calor o moléculas chaperonas también se le llama en este en este mecanismo aquí bueno se activa la síntesis proteica para que se sintetice o se se activen o inhiben proteínas ya sea inflamatoria de actividad inflamatoria en esta no está representado la acción este es el mecanismo genómico de los glucocorticoides porque hay un mecanismo de señalización no genómico que es a través de un receptor de membrana este que está acá entonces aquí está en otra representación el mecanismo del receptor citosólico glucocorticoides receptor proteína chaperona de activación de shock térmico se produce la acción de inmunofilina entonces la señalización genómica la interceptación de la síntesis proteica pero simultáneamente a eso hay una activación no genómica que viene dada por proteínas antiinflamatorias y por la señalización de receptor K-beta K-pa-beta aquí donde hay una una señalización directa a la hacia el núcleo para la represión o la represión de síntesis proteica lo vemos aquí la señalización a través del receptor aquí aquí está invertido aquí del lado derecho tenemos el clásico el genómico a través ya sea aumenta la transcripción de genes o estimula o promueve la represión es decir activa genes para moléculas antiinflamatorias o reprime genes también y la estimulación a través del receptor de membrana también para la misma función aquí está otra representación el glucocorticoide el receptor la RNA polimerase el receptor citosólico la proteína de shock térmico y producen interleuquil inflamatorio el mecanismo antiinflamatorio de los glucocorticoide está aquí inhibiendo la fosfolipasa A2 a nivel de la ruta metabólica de membrana de la fosfolipasa en comparación con los glucocorticoide con los AINES los antiinflamatorios no esteroideos que actúan a nivel más selectivo de la ciclooxigenasa de la lipoxigenasa o de los leucotrienos dependiendo de estos grupos de medicamentos antiinflamatorios tienen una potencia menor porque aquí vemos claramente que los glucocorticoides inhiben las tres congelan prácticamente todas las tres la vía de la lipoxigenasa de la ciclooxigenasa y de los leucotrienos para recordar recordar el eje hipotálamo hipofisio parrenal y la acción pleiotrópica sobre musculatura estriada movilización de ácidos grasos libres tejido adiposo y metabolismo de los carbohidratos entonces empezamos a nombrar los efectos los efectos pleiotrópicos fisiológicos empezamos aquí sobre la gluconeogénesis los glucocorticoides indicados a dosis antiinflamatoria a dosis suprafisiológica tienen importantes acciones sobre el hepatocito aumentan la gluconeogénesis definida la gluconeogénesis como la síntesis de glucógeno a partir de sustratos no carbohidratos es decir la gluconeogénesis la realiza los glucocorticoides a partir de sustratos provenientes de los lípidos de los triglicéridos de los ácidos grasos y a partir de aminoácidos de la musculatura estriada entonces hay actividad catabólica sobre la musculatura estriada y actividad catabólica también sobre o de migración sobre los lípidos la movilización de ácidos grasos libres fíjense ustedes que a diferencia de los esteroides anabolizantes este grupo de glucocorticoides tiene una actividad anabólica negativa degrada la proteína del músculo estriado es por eso que se produce el cuadro clínico de la miopatía esteroidea porque produce una hipotrofia y una inhibición lisis lisis bioquímica de la proteína de la musculatura estriada llevándolo a aminoácidos y estos aminoácidos van al hígado donde se incorporan se convierten en glucógeno a través de la vía de la gluconeogénesis lo mismo para los ácidos grasos libres al mismo tiempo que aumenta la gluconeogénesis también aumenta la glucogenólisis es decir al mismo tiempo que se está sintetizando glucógeno a partir que es el sustrato de almacenamiento de energía fundamentalmente a partir al mismo tiempo que se está promoviendo la síntesis de glucógeno por la vía de la gluconeogénesis en ese mismo momento simultáneamente se está promoviendo su degradación su glucogenólisis para producir glucosa y ahí viene la capacidad hiperglicemiante prodiabetogénico de los glucocorticoides para asegurar niveles de glucosa en sangre para nutrir principalmente al músculo cardíaco y al cerebro para preparar a ambos órganos que son órganos clave para el ataque o la huida o la hormona del estrés entonces metabolismo de carbohidratos proteínas y lípidos los tres principales blancos gluconeogénesis glucogénesis aquí está glucogénogenesis gluconeogénesis la lipólisis favorece la actividad de liberación de aminoácidos estimulan la insulina generan hiperglicemia produce modificación de la grasa corporal produciendo el cuadro clínico de de cuching hábito cuchingoide o fosforoía de cuching contribuye a mantener periodos de ayuno porque por la capacidad de hiperglicemia que tiene al mismo tiempo intersecta el el catabolismo muscular aumenta catabolismo muscular altera la piel produce una hipotrofia de células de la piel y circunstan adelgazamiento de la piel produce una reducción característica del tejido adiposo a través del peptido lipocinético produciendo el clásico hábito de cuching las características del síndrome de cuching impide impide la absorción de calcio promueve su remoción a partir del hueso y aumenta la extorsión de calcio aquí está la red de la actividad inmunológica la producción de citoquina por diferentes interleuquinas proinflamatoria y antiinflamatoria a través de los diferentes células de defensa en la glucocorticoide lo que hacen es frenar congelar esa red de trabajo esa red de producción de interleuquina proinflamatoria del factor de necrosis tumoral el efecto antiinflamatorio disminuyen de lo de la ciclooxigenasa lo vimos ya en láminas anteriores y entre los efectos pleiotrópicos vemos aquí ya vimos el síndrome de Cucci la atrofia de la glándula adrenal a nivel del sistema cardiovascular promueve hipertensión trombosis vasculitis a nivel del sistema nervioso central hay cambio de la conducta pudiendo llevar a a conducta este tipo psicóticas psicosis esteroidea a nivel gastrointestinal altera la barrera mucosal de la cámara gástrica de la mucosa gástrica induciendo úlceras úlceras gástricas produce un freno a la actividad inmune retarda la capacidad del fibroblato a la cicatrización retarda la cicatrización puede presentar necrosis ósea atrofia muscular osteoporosis osteopenia glaucoma y catarata en los ojos sobre todo en niños en los cataratos incrementa la retención la retención de sodio potasio y agua por la extensión mineral o corticoide y promueve la excreción de potasio y reduce retarda la pubertad y reduce la edad desde el punto de vista de actividad farmacológica de características farmacológicas los glucocorticoides se han clasificado en forma tradicional glucocorticoide de acción corta de acción intermedia de acción larga esta clasificación a veces varía por ejemplo esta es una de las más sencillas aquí vemos la duración de la acción entre 8 y 12 horas la hidrocortisona y la cortisona cortisola y la hidrocortisona entre 8 y 12 horas los de acción intermedia pregnisona pregnisolona mectil pregnisolona y aquí hay que agregar el de flasacor en la de acción intermedia que actúan entre las 12 y las 16 horas y lo de acción prolongada la dexametasona aquí también hay que colocar beta metasona y vemos aquí de acción entonces la duración de la acción corta intermedia larga y vemos aquí la potencia glucocorticoidea que es la potencia antiinflamatoria y vean como vean ustedes como va subiendo el de capital importancia para la terapéutica para hacer las conversiones las equivalencias después de los de una potencia acordada internacionalmente en uno sin unidad potencia uno sin ninguna unidad sube a cinco veces estos son veces de potencia sube a cinco veces cinco veces este la 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 acción antiinflamatoria de los esteroides de acción intermedia y a 25 veces la de acción la de acción prolongada no vamos a analizar vamos a irnos aquí a la a la potencia equivalente fíjense ustedes que es lo inverso veinte mil equivalentes si este es treinta veces más potente que el que tiene uno la hidrocortisona bueno este la hidrocortisona necesitará treinta miligramos si lo equiparamos a miligramos treinta veces treinta miligramos para equiparar para equiparar la potencia de la dexametasona entonces vemos aquí que con relación a la a la dosis equivalente es el sentido inverso fíjense que va uno cuatro a cinco la interacción acción intermedia a treinta la acción prolongada aquí es lo contrario la potencia equivalente cero siete o casi uno de la dexametasona va a cinco de la de acción intermedia peregnisona peregnisolona a veinticinco el del cortison entonces esto esto es importante retenerlo para hacer las conversiones en la terapéutica esta lámina está diciendo más de lo mismo estos glucocorticoides también se ubican como lo de acción sistémica lo de acción tópica y lo de la vía aérea aerosol sobre todo está la la budesonida la fruticasona y la beclometasona entonces los esteroides los glucocorticoides clasificados como los inhalados y los sistémicos los sistémicos los que estamos viendo los inhalados beclometasona triansinolona budesonida fruticasona mometasona entonces dependiendo del tamaño de la partícula que está muy de moda ahorita con el COVID porque partículas menos de 5 micras llegan cuando es cuando es administrado por un sistema de aspersión de aerosolización como es la nebulización bueno esas esas partículas van al albóbulo o al albóbulo terminal pero gran parte de ellos se quedan en la vía faringea es deglutida se va para la vía digestiva y otra se va para la vía respiratoria 10% es la que se inhala 20% es la que se inhala propiamente de la dosis el 80% se va por las vías digestivas 80-90% pero ya con este 10-20% que es el propio que se va por las vías respiratorias ya produce el efecto esperado su tratamiento en el asma es importante un mecanismo triple en el asma porque los grupos corticoides además de que producen antiinflamación producen paralización de la producción de citoquina en el árbol bronquial disminuye la citoquina disminuye el número de apoptosis los esteroides de acción tóxica inhalatoria budesonida fluticasona por este grupo ellos se comparan con relación a su a su clínica al aclaramiento su vida media y la biodisponibilidad oral la budesonida tiene una gran biodisponibilidad cuando se da por la vida en comparación con la flutica con un volumen de distribución parecido en comparación ellos vemos aquí la cicle sonida que es otro corticoide tiene alguna ventaja tiene una afinidad menor menor biodisponibilidad o equivalente biodisponibilidad menor que la budesonida 11 y menos de la entonces son corticoides generados ciclesonida fluticasona budesonida sonida beglometasona los efectos secundarios de los glucocorticoides bueno disponía por la inflamación en las cuerdas vocales candidiasis o candidosis estimulación de cataratas cuando se hay glaucoma trastorno psiquiátrico euforia los mismos los mismos los usos clínicos de los glucocorticos alimentación en pliegue debilidad resección de tumores para ACTH para evaluar y los usos clínicos bueno premia de Einstein hiperpigmentación de encía y pliegue los usos clínicos en dermatología cualquier dermatitis eborreica psoriasis dermatitis atópica tiroiditis bronquial reactiva del asma las alergias aceleradas enfermedad del colágeno enfermedad autoinmune uso de clínicos y coides todos los que son el hábito cuchingoide redistribución característica de la grasa cara en luna llena cojiva en la parte posterior aparición de equimosis aparición de estrías el hábito cuchingoide característico el porqué de hiperglicemia ya lo vimos el retraso de cicatrización ya lo analizamos disminución de la respuesta inmune ya lo analizamos la miopatía proximal característica por efecto esteroideo la necrosis de la cabeza femoral efecto colateral no muy bien explicado pero se produce catarata letal del crecimiento pérdida de potasio alcalosis hipocalémica los glucocorticoides hacen todo lo posible por desmineralizar al paciente es decir impiden o limitan su absorción desde el intestino estimulan la actividad osteoclástica estimulan la resorción ósea y estimulan la excreción es decir aceleran la excreción estimulan la resorción ósea la actividad osteoclástica y disminuyen su absorción a través del intestino entonces esto va a producir osteopenia osteoporosis riesgo de fractura la actividad que sobre el metabolismo del calcio tiene los glucocorticos sobre todo fractura de huesos largos la enfermedad ósea inducida por glucocorticoide esa desmineralización descalcificación por exceso predominio de la actividad osteoclástica sobre la osteoblástica llevando a fracturas patológicas y hoy por hoy este tienen su tratamiento con con se dejó de escuchar si se dejó de escuchar vamos a ver qué pasa gracias y Gracias. 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 No sé, parece que el doctor se quedó sin, sin lujo, sin internet porque lo estoy llamando y no cae. Déjenme intentar otra vez. Gracias por ver el video.